Como les dije que era la primera vez que también tenían español en este programa, pues me voy a ir con mi español y voy a empezar a hacer mis preguntas en español. ¿Dónde grabaron Provenza? Lo grabamos en Lanzarote, una isla que queda en las Islas Canarias de España. Era un lugar que había visto en libros, que me parecía increíble presentar visualmente con mi canción y fue una experiencia súper increíble, hermoso lugar, pasamos increíble, tenemos que volver. Dice, ¿Quién escribió Gatúbela de Karol G? ¿Cómo así? La Gatúbela que está sentada aquí, me fui para Ibiza a escribir parte de mi álbum allá. Hacemos mucha música y resulta que yo estaba grabando una canción. En ese momento alguien me manda unos beats y les dimos play. Y recuerdo que en ese momento estaba solo con Jakey y dije como que, oh my god, este beat suena old school. Este beat suena como que algo de hace muchos años que escuchaba en el reggaetón y empezamos como a tirar ideas de qué escribiríamos. Y yo siempre tengo como que siempre traigo a la mesa que me gusta, no sé, darle diferentes personalidades a la mujer en mis canciones como el maquinón, bichota, en cada una de ellas. Y pues este era el momento de la Gatúbela. ¿Dónde está Karol G en ese momento? Estoy en New York haciendo una entrevista para Wired. Y próximamente, hoy en New York, mañana en cualquier parte del mundo. Este año, en realidad, tengo muchos planes personales. Este año me emociona mucho porque quise hacer un stop haciendo el tour. Llevaba dos años en tour y en realidad siento que necesito hacer muchas cosas, otras cosas diferentes, aparte a la música que hago. Quiero estudiar. Hice, grabé el año pasado una serie que se llama Griselda. Es la primera vez que salgo actuando uno más. Cuando Karol G se pintó el cabello de azul, estábamos en cuarentena todavía y recuerdo que yo hacía mucho, me cambiaba mucho el color del pelo cuando estaba en el colegio y era como que algo que quería volver a hacer. Siempre me gustó tener el pelo de diferentes colores, pero cuando empecé mi carrera, por generar una recordación, ya no me cambiaba el color del pelo. Entonces, aprovechando el momento de que estábamos en cuarentena y no estábamos haciendo muchas cosas, me puse el pelo color azul y sin saber que se iba a volver uno como de los momentos más especiales de toda mi carrera. Cuando Karol G era pequeña, va a cumplir 32 años, entonces supongo que, no sé, era pequeña hace 25 años, todavía era pequeñita. Siento que nunca voy a crecer, todavía me siento una pequeñita. ¿Cómo dijo Karol G frases? Yo supongo que esta es lo que significa, a mí me gusta mucho hablar en mis conciertos, cuando tengo como diferentes personas que están, de cierta manera, desahogando cosas en mis conciertos, que yo los veo que están llorando, sintiéndose mal, siempre como que trato de decir cosas que yo he vivido y por las que he pasado. So, yeah, I am really surprised about the question you do about me. I hope that I answer them the way you expect it. I hope you enjoy it. I hope you like it. Thank you so much for the love.